Estamos con Paquito, jugador del Club de Fútbol Orca Deportiva. Primera victoria de la pretemporada, buenas sensaciones, ¿no? Sí, bueno, pues de eso se trata, de sobre todo estos partidos de pretemporada y cogiendo sensaciones de cara a la competición. Y la verdad que nos empezamos a encontrar cada vez mejor. Sí, fue verdad que llevamos dos semanas y todavía se nota, pero bueno, esperamos que poco a poco empezamos a coger ritmos de competición. El equipo que ha ido de menos a más, ¿no? Ha terminado muy enchufado. Sí, eso es. Nos metió un gol ahí un poquillo tonto, la verdad. Ya hemos salido un poco despistados, pero después hemos conseguido darle la vuelta al resultado. Hemos estado tranquilos y, bueno, haciendo las cosas bien. Y al final hemos tenido esa suerte de cara al gol con el tanto del delantero. Y bueno, luego ya, pues, se ha ido encargelado el partido. Hemos visto rapidez, veloz, encarando. Bueno, no sé si sean tus características, pero te hemos visto bien. Sí, bueno, son mis características, pero bueno, poco a poco. Todavía he esperado que llevo dos semanas y, bueno, todavía me he quedado bastante de coger ritmo de competición y esperemos que en unas o dos semanas estemos bien todo el plantel. ¿Qué le parece el bloque, Paquito, con el objetivo que es ser campeón, sí o sí? Sí, pues, estamos haciendo un bloque muy sólido, la verdad. Y poco a poco, la verdad que los compañeros, pues, fue muy bien con todo y, sobre todo eso, fue muy competitivo y ya está. De cara a la temporada esperamos seguir así.